PRODUCCIONES ASURSA VIDEOS Y AUDIO EN SU MÁXIMA CALIDAD Salsa de Olvena te ha dejado ir en mi alma Porque tú nunca me has querido de verdad Me dieron tanto y se caen mis traiciones Te ha terminado con mi felicidad Me dieron tanto y se caen mis traiciones Te ha terminado con mi felicidad Tal vez encuentres otro amor Y así olvidarme de tu cariño y fiel Para arrancarme esta pena que me mata Para arrancarme tu amor que es suña Para arrancarme esta pena que me mata Para arrancarme tu amor que es suña ¡Buenas Henry! ¡Para acá Henry! ¡Denrico Nazareno! ¡Vamos Henry! ¡Wili, Willy, Nero Molaco! ¡Ho! ¡Para Desea olvidarme de tu cariño y fiel Para arrancarme esta pena que me mata Para arrancarme tu amor que es un puñal Para arrancarme esta pena que me mata Para arrancarme tu amor que es un puñal Seguro brindando además de los exitosos y rivalables En el Gono Sur, con la Chardía de la Cumbia Buenas Sorrino, seguido Sorrino Tizano Se encuentre otro amor que sea sincero Desea olvidarme de tu cariño y fiel Para arrancarme esta pena que me mata Para arrancarme tu amor que es un puñal Para arrancarme esta pena que me mata Para arrancarme tu amor que es un puñal Para arrancarme esta pena que me mata Para arrancarme esta pena que me mata Gracias.